Bueno, pues el día de hoy fue mi cita con Milena. Yo quería traerla a ver el atardecer. Con ella sentí como que me inspira algo de confianza, que puede haber algo muy bueno. Antes de salir yo con un chavo, le platico sobre ese chavo y ya mi mamá se va dando cuenta cómo ese chavo quién es. Pues bueno, lo primero que hicimos al llegar fue platicar acerca de ella, de su vida, su familia y se mostró muy sincera, eso me gustó demasiado. Tus hermanos son así de que, ¿quién es él? No, no puede salir. Sí, siempre me preguntan de qué, o sea, ¿quién es él? O sea, si me dejan o alguien, pero no, los quiero mucho. Me llevo muy bien con los tres. Nos pusimos a jugar a Divina Animal, así lo llama ella. Estuvo bastante divertido. ¿Listo? Ya. ¿Hace miado? ¡Lo hice! ¡Lo hice! Y él como se hizo trampa, pues de volada ganó. Pero la verdad fue muy divertido. Nada más hay una cosa que me sacó así como que tantito de onda. Digo, agradezco que haya sido sincera, pero me dijo que es celosa. Yo sí soy celosa, pero todo el límite, la verdad. Me la pasé muy bien y yo sentí que él se la pasó muy bien. O sea, yo creo que como que entre los dos hay muchísima química. Y, pues bueno, sentí eso que sientes de emoción o en el estómago cuando de repente alguien te llama la atención. Bueno, así lo sentí con ella. Bueno, en esta cita en especial, con ella, yo quería darle algo para que fuera especial totalmente. Pero bueno, digo, la noche no se ha acabado y tengo preparado lo mejor para el final. Y, pues bueno... Pero tuve una llamada de trabajo urgente que no podía dejar pasar. Con la llamada que nos interrumpieron, así como que me dio tristeza. ¿Te puedo llevar a tu casa? No, no te preocupes. No, ¿cómo crees? Déjame llevarte. Pero lo comprendo. Son cosas del trabajo y no se puede hacer nada. Bueno, y ya me tengo que ir porque ya me está esperando porque me va a llevar a mi casa. ¡Gracias!